Música Bueno, mi nombre es Kurt Lutman Nací en Rosario En septiembre, el 11 Del año 76 Y desde chiquito, desde los 5 años Que estoy en Newell's Sigo estando en Newell's, se podría decir Porque no nos vamos nunca Hice todas las Hice toda la escuelita en Newell's Y después todas las divisiones inferiores Paso por paso Cerca de 15 años Y nada, ese soy Llegué a primera Tuve la suerte de llegar a primera Y tuve el placer enorme de haber conocido En Inferiores a millones De personajes entrañables Que no pude conocer en primera Más allá de los compañeros Con los que compartí equipo Que eran unos fenómenos La mayor cantidad de gente Y mis afectos quedaron en Inferiores Y bueno Y siento que ahí hay como un caudal Afectivo para mí muy importante Cada vez que yo me junto a hablar O comer algún asado con mi amigo Hablamos de inferiores Muy pocas veces hablamos De lo que fue la primera También porque no hice una carrera extensa Pero siento que también Porque mis afectos están ahí Yo siento que todo lo que aprendí Lo aprendí desde ahí Desde el fútbol Y mi viejo fue el que me acercó Al fútbol Acá donde estamos haciendo la nota Fue la primer canchita En la que yo jugué De acá de New World Que era la vieja cancha Donde se hacía el deporte amateur Después pasó a Malvinas Pero era acá Y bueno Y para mí fue vital Mi viejo fue eso Fue el que me acercó A mi juego sagrado Que es el fútbol Cada uno tiene su juego El mío es el fútbol Y él me enseñó Me enseñó todo Entonces yo siento que también El libro Muestra parte de toda esa crianza Y era No sé Para nosotros era todo muy romántico Nosotros salíamos campeones Todos los años Teníamos las mejores e inferiores de todos Había una organización Muy afinada Estaba muy bueno Y por sobre todas las cosas Después de salir campeones Nos llevábamos la camiseta A nuestra casa Era como el premio Era ese Lo mismo después de ganar un clásico Ya estaba estipulado No se discutía con el utilero eso No terminaba salir campeón Se quedaba con la camiseta Terminaba ganar un clásico Se quedaba con la camiseta Y siento que en esa época Y siento que en esa época Los pibes Teníamos ese objetivo El objetivo más importante Para nosotros Era salir campeón Para llevarnos la camiseta A casa Nunca dimensioné Que estaba haciendo una carrera Para llegar a primera Realmente no Lo pude llegar A empezar a dimensionar A los 17 años Cuando me tocó ir Era el juvenil sub-17 Donde Merlo nos agarró Y nos dijo Miren que ustedes van a ser Los próximos jugadores de primera Cada uno en su club Así que empiecen a crecer De a poco Háganse hombrecitos Adorable Merlo también Pero bueno Nunca sentí que estaba En el marco de mi carrera O de la búsqueda de mi futuro Mi objetivo era Año por año Estar ahí con mis amigos Jugando Compitiendo Viajando A Buenos Aires Conociendo lugares Y siento que eso Para mí fue Lo que me llenó Yo tenía 16 años Queríamos salir a bailar Nosotros Y bueno Llega la selección Y me convocan Y vamos con un par de pibes acá Con la burra Ruggeri Con Fabricio Fuente Con el Leo Biagini Desentrar el Chirico Luso El Guza Moreira Pibes de acá de Rosario Que nos cruzábamos siempre O en un clásico O en algún boliche Y nos toca viajar a Colombia A jugar el Sudamericano Clasificamos para el Mundial Y viajamos a Japón Imaginate Yo de 16 años No entendía nada Y estuvo re bueno Me acuerdo que no paramos De romper los huevos En el viaje en avión Porque eran no sé cuántas horas En un avión de dos pisos Una cosa que yo creí Que estaba en una nave espacial Y corríamos Volvíamos Porque venían las azafatas Y decían quédense tranquilos 16 años 30 horas Arriba de un bicho De eso Y la experiencia Que me queda Es que Que me dio la posibilidad De conocer A pibes De otro De otras provincias Y poder pasar Y poder pasar a vestir La misma camiseta Eso es extraño Y está bueno Pibes que vienen De otros lados Ahora sos parte De un equipo Y tenés que apurar Los tiempos Para conocerte Y salir a defender Un objetivo común Eso La verdad Que estuvo bueno Fue fuerte Yo debuté En cancha de ferro Contra Deportivo Español Niúbel había llevado Más gente Que Deportivo Español Habíamos ido de visitante Éramos locales Y Y Fue un partido Desastroso Donde Yo jugué De forma desastrosa Mucho nervio Mucha expectativa Muy poca Respuesta física Porque me había comido La La base física Me la había comido La previa O sea Una semana antes Ya estaba tan nervioso Que Se me hacía imposible Correr Más allá de que Lo pude hacer Pero Fue un desgaste Dormí dos días seguidos Era mucho Era todo junto Pensar en mi viejo Pensar en mí Pensar en mis compañeros Es un momento Muy delicado Para el jugador de fútbol Donde Si no tiene Una contención De parte de los referentes Del plantel Y de parte Del cuerpo técnico Se le hace muy pesado Porque vos salís A escena Después de haber Ensayado 15 años Se podría decir Entonces Como Mucho Y Y bueno Yo siento que Lo atravesé Bastante bien Más allá de que Fui un desastre Al otro partido Vino Platense Última fecha Y también Fue un partido Desatraso Ya estaba Ninguno de los dos Jugaba monada Y Y nos cagamos A patadas Pero También Y de ahí me mandaron A préstamo A Godoy Cruz de Mendoza Bien Bien me mandaron A préstamo Porque Fui un desastre Y eso me lo transmitió Mi viejo Eso Me lo transmitió Mi viejo De chiquito Y Y el venir A la cancha Siempre Esa ceremonia De De domingo Por medio Mi viejo Nos agarraba Y nos traía A la cancha Y íbamos Atrás de la platea Vieja Donde ahora están Las populares Y era correr Por los palcos Y tirar papelito Para arriba Y ir Por los palcos Por atrás Y llegar hasta La tribuna Visitante Saltando Esquivando Policía Parando a comer En la mitad De la cancha En el entretiempo Porque se le daba Sanguchito A los periodistas Y a los A los directivos Del otro equipo Y nosotros Nos colábamos A comer ahí Era como Ya era Venir a jugar Acá Y en el medio Escuchar canciones Después A los 13 años Pasé de ir De aquella platea Atrás del cartel De la Montevideana Que nos traían Compañeros Más grandes El Chelo Neri Que se yo El Juanqui Gamandé Que eran Los pibes De las 75 Que terminamos Jugar en Bellavista Y decíamos Vamos a la cancha Y mi vieja Me dejaba venir Si iba con uno Más grande Vencía Y ellos eran Los más grandes Los atorrantes Y bueno Y eso Y después Pasar a A venir solo Y bueno Y ya uno Siente que Que ya es parte Es parte De una ceremonia Donde Están tus viejos Tus abuelos Tus amigos Tu La mayor cantidad De tiempo Que pasaste En tu vida La pasaste En este espacio Entonces Eso es Lo que se llama Identidad Y ahí está Porque todo esto Que yo te decía antes Dejó de pasar De golpe Toda una Una forma Y unas costumbres Que uno tiene Donde entra un club Que está lleno de vida Que Que hay muchísima gente Que La pileta Que los parrilleros Que la misma gente Que labura Empieza a ver Todo un proceso Donde Hay un montón De gente Que se va yendo Porque no cobra El club Se empieza a cerrar Algunos deportes Tienen que hacer malabares Para subsistir Sin La espalda De De la institución La pensión Donde Mis amigos Vivían Y yo compartía Equipo No tiene recursos Tiene pocos recursos La La doña Que Que está a cargo De la pensión Hace malabares También con lo que tiene Para que los pibes No pasen hambre Empieza a devastarse Todo Eso hacia adentro Hacia afuera Había una venta Desde los medios Como que se estaba Armando una transformación Muy profunda Pero hacia adentro Los que estábamos acá Sabíamos que pasaba Parte de linchada Le empieza a pegar A la gente de Neubel Empieza a apretar Entonces bueno Todo eso Te empieza a llevar Para un lugar Que es Para afuera Si o si Te empezás a ir Para afuera Te empezás a correr En el primer momento Yo sentí que eso Era Neubel Y me equivoqué Me enojé con Neubels Después entendí Que eso había sido López Que Neubel Era otra cosa Y que había quedado afuera Neubel Estaba afuera esperando Parte de ese Neubel Fin del año 2009 Abrió las puertas Y bueno Y se acabó Se votó Se le ganó Cuando Cuando hubo un marco democrático Donde se pudo votar Realmente López venía Proscribiendo Elecciones Cuando hubo un marco Claro Donde la gente Pudo votar La gente habló Y eso es la democracia Dentro de los clubes Y dentro de un país Me acuerdo que Uno de los primeros Que llegó para votar Fue el Locobielsa Y la gente estaba como loca Yo estaba en mi casa Mi vieja lloraba Veíamos por televisión La cantidad de cola Y la gente Y ya se venía Y se veía Y también dudábamos Y decíamos Pero va a pasar algo La justicia va a saltar Y va a ser alguna Porque López también Se había apoyado en la justicia Y hacía todas esas tramoyas No pudieron Y en el día a día Era eso Era Un destrato constante Era gente que se iba Por no cobrar Era mi viejo Al que le debían un año Y lo llamaban a cobrar Y le pagaban tres meses En el mejor de los casos Cuando estaba recontra apretado Y le hacían firmar Todos los recibos de sueldo Para que quede Conste que había cobrado todo Esa plata Era todo eso Todo el tiempo Jugadores que se querían ir Se querían No querían jugar más acá Porque el destrato Era durísimo Eso era Eso fue Mucha gente Mucha gente Mucha gente Que se plantó Y confrontó con López De mil maneras Y que no salió A ningún lado Eso Y siento que sí Igual cada medio Tendrá que hacer Su autocrítica Muchos de los medios Estuvieron al servicio De gente que hace Negocios Con los lugares comunes De hecho Siguen estando Los grandes medios Distintos son los periodistas Que son laburantes Aprendí Con el tiempo A diferenciarlos Que son laburantes Que laburan Bajo una línea editorial Y se les pide Cierto laburo Estricto Pero Los grandes medios De acá de Rosario La gran mayoría Estuvieron Al servicio Por eso también Si no Con medio De comunicación Independiente López No hubiese durado Dos años Porque si hubiese Denunciado Tal estafa Y tal saqueo Hacía una institución Que no No hubiese sido posible Bueno Siento que los medios Jugaron un rol Vital Para ese saqueo Y por otro lado Y por otro lado Los otros medios Los medios Independientes La radio comunitaria Los periodistas De trinchera Desde donde pudieron Contrabalancearon Esa información Los chicos De la ONU Son los compañeros Pero dentro Del periodismo Dentro de la capital Dentro de los grandes medios Yo tengo amigos Tengo amigos Y sé Lo que se juegan Ahí adentro Y sé De qué forma Se manejan Y puedo ver Cuando entre líneas Mandan una noticia Que se le escapa Al editor También Es un laburo Muy lindo El que hacen Los periodistas Comprometidos Dentro de los grandes medios También Es un laburo Muy inteligente Sí Yo En el año Noventa y Nueve Empiezo a A patear Con los pibes de hijos Que es un organismo De derechos humanos Y encuentro En ese espacio Pasión También Encuentro Un lugar Donde Empiezo a militar Y empiezo a sentirme Que puedo proyectar Y puedo Que yo Conozco Un montón de barrios Donde podemos Armar talleres de fútbol Donde Conozco gente De los años 70 Que había Militado también Por un país más justo Y bueno Y me encuentro Con una vida Completamente distinta A mí me sirvió mucho Porque yo pude Al salir medio expulsado De acá De Nueve En el 2000 Pude caer En ese espacio Y seguir Seguir con mi vida Era muy duro Era muy duro En ese momento Dejar de jugar O dejar de dirigir Para la gente Que lo había hecho Toda su vida Porque no sabía Qué hacer Después Era el año 2000 2001 2002 Donde la Argentina Tenía 25% 25% de desocupación Que no es un dato menor Porque vos Te podés ir A algún lado Y te ponés Un almacén Pero en ese momento No había forma De ponerte un almacén No había laburo Y el que Cada uno El que tenía laburo Lo agarraba Y lo apretaba Con uña y diente Y bueno En ese marco Es donde yo Empiezo a A militar en hijo Y empiezo a escribir Y empiezo a escribir En el periódico El eslabón Cada tanto Colar una nota Repartir el diario Que es un periódico De unos compañeros De comunicación social Y bueno Y ahí hago Como un pequeño salto Hacia otro lado Creo Y estoy convencido Que todo lo que uno hace ahora Repercute más adelante Uno Cosecha y siembra Y esa fue la primera Etapa de mi vida Los primeros años Todo ese Temor que quedó En la sociedad Con respecto a la dictadura Nosotros lo tenemos En el cuerpo Y siento que Volví para ese lado Porque Tenía una necesidad De volver para ese lado Sí Sí Siento que Influyó Influyó Todo lo que fue Mi crianza Y todo Para poder Pegar una vuelta Y poder empezar a ver Lo que había sido La historia de mi país En realidad El fútbol El pueblo La militancia El proyecto De país Está todo ligado La memoria Uno no puede jugar al fútbol Sin saber Qué pasa afuera Ni aunque quisiera No puede Porque Este es un juego Que no se juega A puertas cerradas Uno está todo el tiempo Escuchando la devolución De las tribunas Y el aliento Y el aliento de las tribunas Lo más visible Es el patón Guzmán Pudiendo Primero que usa Su camiseta Para poder Llevar dos símbolos Tan importantes Para la Argentina Como son El pañuelo de las madres Y las malvinas Para nuestra historia Y segundo En esto De qué implica Hoy vivir en Rosario Una ciudad Que está Atravesada Por el narcotráfico Donde los pibitos En lugar de Canchita de fútbol Encuentran bunkers Entonces bueno La expresión Siento que La expresión máxima De eso Es tanto él Como el arquero De central Messi García Que salieron Y apadrinaron Una canchita En Villa Banana Donde la cosa Está fulera Y donde Hay un montón De gente En la sombra Que quiere Que los pibitos Se intoxiquen Con droga Y que sean Parte de un negocio En lugar de estar Jugando y corriendo Atravesada una pelota Bueno En esa disputa Hay jugadores de fútbol Que saltaron El alambrado Y están ahí también Repito Todos los jugadores De alguna u otra forma Tienen un oído En su barrio O en su familia O en la escuela A la que fueron Todos de alguna forma Volvieron Eso es así Estoy convencido Pero bueno Hay jugadores de fútbol Que lo hicieron De una forma Mucho más Expresiva Sí Yo Formé parte De una Coordinadora De barrios Que se llamó Centro a la Olla En el año 2000 2001 Eso estuvo Conformado Por distintas Organizaciones De Rosario En esa época Que se juntaron Para Con un solo objetivo Los pibes Para lo único Que se juntan Es para jugar Al fútbol Era el eje Y si no están En la esquina Consumiendo droga Y bueno Entonces Jugamos al fútbol Y la propuesta Fue esa Armar en distintos Barrios Eran ocho barrios Y armamos Talleres de fútbol Con pibes De 8 a 14 15 años Y nos juntábamos Y articulábamos Como un Torneito De fútbol Eso se vino Haciendo En muchísimos lados De hecho Antes que lo hagamos Nosotros Seguramente También lo hayan hecho Porque el fútbol Siempre fue una herramienta De la gente Pero bueno Esa fue la experiencia Que a mí me Me marcó De alguna forma Y bueno Estuvo conducida Por un montón De gente De los barrios Yo participé Dando una manito Ahí De costado A mí me Sorprendió mucho Que jugadores Como Heinsen Como Lucas Como el Maxi Hayan querido Volver No porque No sabía El afecto Que le tenían A Neubel Sino porque Sentía que habían Atravesado Un momento Donde Neubel Lo expulsó Y ese dolor O sea El gringo Heinsen Cuando yo te hablo De las pensiones El gringo Heinsen Yo viví un par de meses En la pensión Pero el gringo Hizo toda Su carrera Viviendo en la pensión De Neubel Y había un montón De cosas que faltaban El gringo Cuando vino Y vio La nueva pensión Viste Abría los ojos Como diciendo Bueno Esto era Lo que nosotros Necesitábamos Que ellos Hayan vuelto Muestra Muestra algo Que también Está bueno Remarcar Que es que No hay Ningún Personaje Nefasto Que pueda alejar A la gente De Neubel De Neubel Haga lo que haga Tardo o temprano La gente Termina entendiendo Que Neubel Es Neubel Y es mucho más Grande Y tiene mucho más años Que una sola persona Es una historia Entonces Esta vuelta De los jugadores Lo que mostró Es grandeza enorme Y una alegría enorme Para el que lo veía Escuchar declarar A un tipo Que está En Francia Yo quiero Volver a Neubels Viste Escuchar A un tipo Que está Jugando En las mejores ligas Mi objetivo Es terminar La carrera En Neubel En un punto Se tocan Con el principio De la historia Que es Cucurucho Santa María No queriendo irse A jugar otro lado O jugando en la Argentina Solamente en Neubels Entonces Fijate como Sujetos Que pasaron Por el mismo lugar Sin haberse conocido Terminan Sintiendo lo mismo Entonces Eso para mi Es impactante Y yo lo vi Poco Porque era chiquito Yo la Las imágenes Que tengo Son de De gráficos Viejos De Algunas imágenes Televisivas Historia Que me contaba Mi viejo Cucurucho Era allá De zona oeste Vivió Un tiempo Allá De zona oeste Yo soy Amigo del hijo Del Seba Y era El máximo Artillero O sea Y que el máximo Artillero Aparte Diga que Venga a Boca Y le diga No, no voy Venga a River Y le diga Ustedes van a tener Que vender Todas las gallinas Que hay en la Argentina Para que yo vaya Viste Se convierte En un superhéroe Hoy día Toma una repercusión Distinta Porque es muy difícil Que un futbolista Haga eso Que tenga ese gesto Entonces bueno Fueron nuestros Superhéroes Acá adentro Y ese es el trabajo Que creo que está Haciendo El departamento De cultura El trabajo Que siento Que hizo El flaco Taylor En inferiores Con toda su estructura De técnicos El que hace Laucha Yendo a buscar Jugadores El que ahora Tendrá El desafío Que ahora tendrá Picerni Que tiene que ver Con contagiar Una memoria histórica Que está Y está a mano Vos para explicarle A un pibe Quien es Newell O que es Newell O de que forma Debe ser Newell Vas a tener que ir Si o si A la historia No podés hablar De mañana O de Meramente la actualidad Newell Es su historia Y su gente Entonces Ese trabajo Que constantemente Hacen Los pibes de cultura Y van a tener que hacer Y que viene haciendo Los equipos De De las inferiores Tiene que ver con eso Con hacer memoria Estuve laburando mucho Hacia A mí mismo Antes de sacar el libro Y una de las cosas Que laburé En terapia Con un fenómeno Que es el Kenke Que es un compadre Con el que Bueno Me juntaba a eso A charlar sobre El libro y todo Era Terminar escribiendo Para mí En primera medida Poder disfrutarlo Que siento que En todos los planos Se trata de eso Y en segunda instancia Para mis hijos Creo que el día que Bueno Que me toque Morirme Ellos van a tener Un libro Y van a decir Mirá Esto también fue mi viejo Y mirá Y esto le pasó Por la cabeza Y esto tenía Y esto Con esta gente Se encontró Entonces Me parece que hasta ahí Llega Después si eso Lo tiene otra persona En la estantería Y le gustó Y está buenísimo Pero Yo me hago cargo Hasta ahí Hasta Hasta mis hijos Sería Poder escribir Para ellos Poder escribir Para mí Poder disfrutarlo El último cuento Del libro Que se llama El túnel de Amanda Lo disfruté muchísimo Fue el último que hice Y siento que ya estaba En ese estado En el poder hacer Solo lo que Y escribir Solo lo que disfrutaba Y bueno Y Y realmente lo disfruté Hasta el nombre Amanda De los nombres de mujeres El que más me gusta Y bueno Poder elegir cada cosa Y poder hacer memoria Y registrar las canchas Si es un ejercicio Que está buenísimo Y Es nuevo Es raro Es tenerlo ahí Decir ¿Qué voy a hacer Con estos libros? ¿A dónde me voy a meter A la mitad de Está bueno Yo me acuerdo Que creo que El 10 de diciembre El 10 de marzo Lo subí a A Facebook La primera vez Y La repercusión Que tuvo Entre gente Amiga Y afectos Y gente Híncha de Ñu El que me recuerda Con afecto Fue hermosísimo Lo compartieron 200 personas Lo comentaban Como si ya Lo hubiesen leído Y no lo habían leído Lo quisieron comprar Sin tener ninguna referencia Entonces siento Que lo que También me trajo El libro Fue La devolución De afecto De un afecto Muchas veces Justo Y muchas veces No Porque es gente Que no me conoce Y que en realidad Se quedó con una imagen Que sienten Que yo fui Cuando estuve en Newell Que tiene que ver Con alguien Que confrontó Con un tipo Que era Dañino Pero bueno Uno es Un montón De cosas Y no es un montón De otra Que muchas veces Queda lindo Que sea Creo que estamos Todos en la misma Y me deja El libro Me deja esto El afecto De un montón De gente Que me empujó Y me dio un abrazo Sabiendo que Que eso estaba bueno Después de que haya salido El libro Que pase por Indira Diseños Que es una pinchería Hermosísima Que queda Mendoza 2333 Y le apuesto A la gente Que lo quiera comprar Que si va a buscar El libro Se va a llevar ropa En lugar del libro Es una apuesta Que ya hice con Vario Y gané Yo compré Las dos cosas Ah No puedo O sea No pudiste No comprar ropa Y te llevaste ropa Bueno Bien Es una pinchería Mágica para mí Donde la ropa Que hacen Las L y el chango Son Entonces vale Yo siempre digo lo mismo Vale ir a buscar el libro Llevarse ropa Y cuando uno se va yendo Gritar Métanse el libro En el Vale Es válido Amigos Eso Newell me dejó Amigos Y Y a medida que pasa el tiempo Me reencuentra con mi viejo Con la historia de él Me dejó gente Que me habla de mi viejo Esas dos cosas ya Para mí Suficiente Newell para mí Fue mi crianza Fue mi forma de vida Fue mi costumbre Fue mi pelea Cuando alguien vino Y me ocupó la casa Así como hizo López Y estuvo bueno Aprendí mucho en esa pelea Aprendí de que si uno Se deja ocupar esos espacios Por gente que viene a hacer negocio El costo El costo es muy alto Y bueno Estuvo bueno Esos rounds Que hicimos con López Música 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 ¡Gracias!